Cantando la alegría de vivir Lleguemos a la casa del Señor Marchando todos juntos como hermanos Andemos los caminos hacia Dios Venir entremos todos dando gracia Venir cantemos todos al Señor Gritemos a la roca que nos salva Cantemos alabanzas hacia Dios Cantando la alegría de vivir Lleguemos a la casa del Señor Marchando todos juntos como hermanos Andemos los caminos hacia Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con su Espíritu Queridos hermanos y hermanas En este día 29 de agosto la Iglesia celebra El martirio de San Juan Bautista Vamos a orar en esta Eucaristía Pidiendo por las almas De Alejandro Reyes Asencio Duarte Francisco Benítez Francisco Guerrero Ríos Hermida Pérez Nos alegramos en el día del cumpleaños De Saray Bosa Reyes Oramos pidiendo por la salud De nuestro seminarista Lucio Trinidad Nos alegramos con Álvaro y Silvia Bosa Reyes Que están cumpliendo 20 años de vida de esposos Y por todas nuestras intenciones particulares Vamos a pedir de Dios el perdón de los pecados Decimos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso rogo a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdón de nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Oremos Dios nuestro, tú que quisiste que San Juan Bautista Fuera el precursor del nacimiento Y de la muerte de tu Hijo Concédenos que así como Él dio la vida Como testigo de la verdad Y la justicia También nosotros luchemos con valentía En la afirmación de tu verdad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Consideren que entre ustedes Los que han sido llamados por Dios No hay muchos sabios Ni muchos poderosos Ni muchos nobles Según los criterios humanos Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo Para humillar a los sabios A los débiles del mundo Para avergonzar a los fuertes A los significantes y despreciados del mundo Es decir A los que no valen nada Para reducir a la nada a los que valen De manera Que nadie puede presumir delante de Dios En efecto Por obra de Dios Ustedes están injertados en Cristo Jesús A quien Dios hizo Nuestra sabiduría Nuestra justicia Nuestra santificación Y nuestra redención Por lo tanto Como dice la Escritura El que se gloría Que se gloríe en el Señor Palabra de Dios En el Señor En el Señor está nuestra esperanza En el Señor está nuestra esperanza Feliz la nación Cuyo Dios Ese es el Señor Dichoso el pueblo Que escogió por suyo Desde el cielo El Señor Atentamente Mira a todos los hombres El Señor El Señor es nuestra esperanza Cuida el Señor De aquellos que lo temen Y en su bondad Confían Lo salva de la muerte Y en épocas de hambre Les da vida El Señor Es nuestra esperanza En el Señor Está nuestra esperanza Pues Él es nuestra ayuda Y nuestro amparo En el Señor Se alegra el corazón Y en Él Hemos confiado El Señor Es nuestra esperanza Aleluya 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 Les doy un mandamiento nuevo Dice el Señor Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Herodes había mandado A presar a Juan el Bautista Y lo había metido Y encadenado en la cárcel Herodes Herodes Se había casado Con Herodías Esposa de su hermano Filipo Y Juan le decía No te está permitido Tener por mujer A la esposa De tu hermano Por eso Herodes Lo mandó A encarcelar Herodías Sentía por ello Gran rencor Contra Juan Y quería quitarle La vida Pero no sabía Cómo Porque Herodes Miraba con respeto A Juan Pues sabía que era Un hombre recto Y santo Y lo tenía custodiado Cuando lo oía hablar Quedaba desconcertado Pero le gustaba Escucharlo La ocasión llegó Cuando Herodes Dio un banquete A su corte A sus oficiales Y a la gente Principal de Galilea Con motivo De su cumpleaños La hija de Herodías Bailó durante la fiesta Y su baile Le gustó mucho A Herodes Y a sus invitados El rey le dijo Entonces a la joven Pídeme Lo que quieras Y te lo daré Y le juró Varias veces Te daré Lo que me pidas Aunque sea La mitad De mi reino Ella fue a preguntarle A su madre ¿Qué le pido? Su madre Le contestó La cabeza De Juan El Bautista Volvió a ella Inmediatamente Junto al rey Y le dijo Quiero Que me des Ahora mismo En una charola La cabeza De Juan El Bautista El rey Se puso Muy triste Pero debido A su juramento Y a los convidados No quiso Desairar A la joven Y enseguida Mandó a un verdugo Que trajera La cabeza De Juan El verdugo Fue Lo decapitó En la cárcel Trajo la cabeza En una charola Se la entregó Se la entregó A la joven Y ella Se la entregó A su madre Al enterarse De esto Los discípulos De Juan Fueron a recoger El cadáver Y lo sepultaron Palabra Del Señor Tengan la bondad De sentarse Queridos hermanos Y hermanas Muy buenos días Con todos Al sur de Italia Se encuentra La mafia Así llamada Mafia siciliana Y ahí Tienen un código Que se dice Omerta El código De omerta Es que Entre La gente Que anda En mafia Cuando la policía Los agarra No pueden decir Nada De aquellos negocios Ilícitos Que han hecho Se mantienen En silencio Y ese código De omerta Se ha extendido Casi a todos Los criminales Y de algún modo También puede estar Presente Entre nosotros Entre las personas Entre las familias Una cierta Omerta ¿Qué es la omerta? Es no decir nada Ver Y callar Para estar a gusto Y tranquilo Y eso repito Puede darse En todos los ambientes No solo criminales Sino también Familiares En casa ¿Qué le pasa A Juan? Juan Dice que Decía Y anunciaba La verdad Del reino A lo largo Del río Jordán Se dedicaba A bautizar El bautizo En la época De Juan Era Un signo Normal Que se hacía Mucha gente De conversión Y el modo Demostrar El signo Era bañarse En el agua Y entonces Juan A la orilla Del Jordán Iba bautizando Y el anuncio De él Era simple Conviértanse Cambien de vida Hagan las cosas bien Porque el reino Porque el reino De los cielos Está cerca A este hombre Herodes No le gustaba Porque muchas cosas Le tocaba a él A la esposa De Herodes Herodías Tampoco le gustaba Y entonces Planifican Así De modo Trágico La muerte Esa A veces Es la actitud Por la que La humerta Tiene éxito Porque a nadie Nos gustaría Aparecer Degollados Fuera Entonces Lo más fácil Es silencio Y hoy El ejemplo Del martirio De San Juan Pues nos invita A eso Obviamente Con mucha Prudencia ¿No cierto? Con caridad Cristiana Seguramente Con amor A anunciar La conversión Y el anuncio Del reino En nuestras familias En nuestras comunidades En nuestra propia vida Pedir al Señor Que nos permita Cada día Descubrir Su amor En lo que Vamos haciendo A veces Obviamente A riesgo De perder Nuestra Tranquilidad Nuestra paz Pidamos al Señor Jesús Que por la intercesión De nuestra madre Y de San Juan Nos permita Cada día Recordar Nuestras obligaciones Proféticas Que hemos recibido Desde el día De nuestro bautizo Que así sea Nos vamos a poner De pie Para hacer Las oraciones Queridos hermanos Reunidos en un solo cuerpo Proclamemos los beneficios De nuestro Dios Y roguemosle que atienda Nuestras oraciones Incluso las que no sabemos Expresar Digámosle con fe Te rogamos Óyenos Te rogamos Óyenos Por las autoridades civiles Y sus colaboradores Para que promuevan El bien común Oremos Te rogamos Óyenos Por los que se encuentran Lejos de sus hogares Los que viajan Los migrantes Y los prisioneros Y los prisioneros Oremos Te rogamos Óyenos Oramos pidiendo Por las almas De Alejandro Reyes Asencio Duarte Francisco Benítez Francisco Guerrero Ríos Hermida Pérez Oramos pidiendo La salud Y el bienestar De Lucio Trinidad Nuestro seminarista Oramos pidiendo También En el día Del cumpleaños De Saray Bosa Reyes Y en el aniversario Número 20 De bodas De Álvaro Y Silvia Bosa Reyes Y por todas Nuestras intenciones Particulares Roguemos Al Señor Padre Santo Que sean gratos A tus ojos Los deseos De tu iglesia Suplicante Y que tu misericordia Nos conceda Aquello que no podemos Esperar Por nuestros méritos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te ofrezco Señor Mi vida Te ofrezco ante tu altar Te ofrezco Señor Mi todo En este humilde cantar Te ofrezco todos mis dones Te ofrezco este dolor Te ofrezco mi amor Te ofrezco mi sacrificio Te ofrezco todo mi amor Te ofrezco Señor mi amor Te ofrezco ante tu altar Te ofrezo Señor mi amor Te ofrezco Señor mi amor Te ofrezco mi amor Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de tu nombre para el nacimiento de la Iglesia. Por estos dones que te presentamos, concédenos Señor, seguir rectamente tus caminos, como enseñó San Juan Bautista la voz que clama en el desierto y confirmó valerosamente derramado su sangre por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en la persona de su precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer, al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana. Le fue dado solo a él, entre todos los profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del mundo. Y en favor de quienes habrían de ser santificados, la voy en agua viva al mismo autor del bautismo y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Osana, 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 osana en el cielo, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Osana, osana, osana en el cielo, osana, osana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Alejandro Reyes, Asencio Duarte, Francisco Benítez, Francisco Guerrero Ríos, y Hermida Pérez, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Files, a las palabras de Jesús, nos dirigimos al Padre con la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. En el Espíritu de Cristo nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, del mundo en piedra de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, del mundo danos la paz. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es el Hijo de la siempre Virgen María. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre sí en mi casa, una palabra tuya estará para sanarme. Él es el Padre de Dios, ¿ Bang? Una palabra tuya estará en mi casa. Él es el Padre de Dios, que no te déjado, Él es el Padre de Dios, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al celebrar el martirio de San Juan Bautista, concédenos Señor venerar el misterio de los sacramentos de salvación que hemos recibido y alegrarnos por sus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recomendémonos a nuestra Madre María Santísima que podamos siempre descubrir como Juan la misión, el anuncio al que hemos sido llamados. Juan significa Dios es misericordioso, es un nombre muy bonito. Hoy están muchos celebrando seguramente el santo. Mi abuelito se llamaba Juan, que está en el cielo ya. Juan significa Dios ha tenido misericordia, Dios es misericordioso conmigo. Que podamos descubrir nuestra misión desde el bautizo a la que Dios nos ha enviado y que podamos descubrir en ella también lo que tenemos que hacer cada día. La misma misión, una vez que la descubrimos nos impulsa a actuar para que aquello que pensamos, aquello que creemos también podamos vivir. Nos recomendamos diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roa por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Doy la bendición, el Señor esté con ustedes. Que les bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La alegría que Cristo nos regala, podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Madre, eres tenor, eres una flor, blanca y preciosa, llena de amor. Madre, eres tenor, eres una flor, blanca y preciosa, llena de amor. Mi Señor, finame, ven, vename, cúbreme con tu mano, llename de amor.